Angelus de la mañana, oh Virgen Sagrada María, vengo ante tus pies a pedir tu maternal protección, abro mi corazón, mi vida, para que me regale las gracias y carismas que necesito para esta jornada. En tu corazón te presento a los enfermos, a los necesitados, a todos los que lo han perdido todo, a los que buscan empleo, a cada uno de los que nos piden oración en nuestro canal, a cada uno de los que ven y oran al iniciar esta jornada. Bendícenos y acompáñanos, siempre Madre Nuestra. El ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.